Pero creo que eso ya fue el tema de ayer, ya hoy se vino a entrenar, los que teníamos que hacer recuperación lo hicimos, los que tenían que entrenar más fuerte ya lo hicieron, lo hicieron con las mismas ganas de siempre. Entonces a pesar de que está dolido el Camerino, las ganas y la intensidad no se bajan, creo que aún se mantiene, hay una posibilidad y seguimos creyendo en eso. José, ¿cómo analizan los partidos de Limón, Cartaginés y Zapriza Heredia, que bueno, obviamente ustedes tienen las esperanzas ahí, aparte de lo que ustedes tienen que hacer en Pérez Heredia, ¿cómo analizan a esos equipos y las posibilidades mismas que tienen contra Cartagena y Zapriza? Bueno, creo que desde un punto de vista real o lo que uno espera, Zapriza me imagino que va a querer quedar líder, me imagino que saldrá a ganar Limón y no creo que sea un equipo que por ahí se vaya a regalar, al máximo que está en casa o todo así, aunque no tenga nada que pelear, creo que por honor o por ser futbolistas y ser profesionales, hay que salir a la cancha también a hacer un buen encuentro, Dios quiere, y sea así. No es que estamos pidiendo nada, pero simplemente que jueguen el mismo fútbol que vienen a hacer cuando nos visitan a nosotros, que vienen con todo, con esa garganta. Entonces esperamos que sean partidos aguerridos y al final ver cuál es el resultado. ¿Ustedes creen realmente ustedes, como la liga, que Limón pueda ganarle a Cartagena, ustedes ya lo enfrentaron, o que Zapriza en casa pueda derrotar a él? Como le digo, Zapriza me imagino que va a querer quedar líder, me imagino que el anhelo a él desea cerrar una final en casa, entonces por ahí va a salir por los tres puntos, está en casa, no creo que vaya a querer regalar nada. Y Limón, creo que por el honor futbolístico, por ser profesionales, puede salir a la cancha a hacer un buen partido, como cuando viene acá al Moreno. José, antes de ayer, ustedes estaban muy positivos con la clasificación y además la ven muy lejana ahora. Creo que se complica un poco porque ya no dependemos de nosotros, dependemos de otros resultados, más lo que nosotros hagamos. Entonces sí, se ve un poco complicado, pero bueno, no es imposible. O sea, han visto muchas cosas, nosotros seguimos manteniendo la fe y seguimos esperando ese rival. Bueno, hablar de Pérez también, porque se habla mucho de otras posiciones, pero nada, el mejor le va a tener a Pérez. No, ya se sabe que es un rival difícil, le está en casa, también tiene la posibilidad de, son líderes y van a querer mantener el liderato. Entonces va a ser un partido bastante complicado, en el cual nosotros vamos a tener que saber manejar, eso es lo que hemos estado hablando, controlar un poco por ahí la ansiedad para poder hacer un buen encuentro. ¿Qué tan dura es el golpe? José, solo están tres días en zona de clasificación, después de que lucharon tanto por llegar ahí, ¿qué solo les durará tres días? Bueno, es bastante fuerte, la verdad es que sí cuesta asimilarlo, porque como usted lo dice, se está haciendo una segunda vuelta casi perfecta. Y los partidos más cruciales, donde no había que cometer errores, fue donde nos equivocamos, tontamente creo. Y donde fallamos y el rival lo supo aprovechar. José, le tocará jugar con el lateral izquierdo por la expulsión de Meneses, y habla Óscar Ramírez con respecto a ese tema de que jugar a perfil cambiado. No, no, aún no se me ha comentado nada, por ahí sí ya estoy pensando en eso, pero ya lo he hecho en otras oportunidades, inclusive mi debut fue ahí por la izquierda, entonces creo que no tengo ningún problema de realizar el trabajo. José, ¿qué es lo que más les molesta de esta temporada? Tal vez la primera vuelta, o ese hecho que comentaba el compañero, de solo tres días, haber tenido su destino en las manos, ¿qué es lo que más les molesta de esta temporada? No, son muchas cosas, por ahí lo comentamos ahora a la mañana. Estamos haciendo una buena vuelta, esa segunda vuelta fue muy buena, por ahí que nos quede experiencia, que no se puede regalar nada desde el inicio, como pasó en la primera vuelta, que regalamos muchas cosas, por ahí el equipo nunca se encontró y cosas así, entonces, molesta eso, molesta lo de anoche, porque veníamos haciendo las cosas bien y nos equivocamos en el partido, creo que era lo más importante, y hay que dar otra adelante a la cabeza y seguir adelante.